Hola, bienvenidas a mi canal una vez más. Si es tu primera vez, hola, soy Jessica Villarreal y me gusta compartir mis ejercicios y mi vida y mi estilo de vida saludable y básicamente enseñarles cómo es que logro yo tener una disciplina en cuanto a todo con respecto a los ejercicios, ir al gym, comer saludable y mantenerme con esa energía el resto de mis días. Entonces, si es tu primera vez, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video si te gusta. Te recomiendo que veas este video. Te voy a enseñar una rutina de ejercicios que hice de tricep, que es la parte posterior del brazo, que muchas chicas me dicen, ¿cómo puedo hacer tallar mi parte de aquí? Es un conjunto de todos, pero nos vamos a enfocar en ese músculo de aquí. También voy a trabajar un poquito de pecho. Yo hago pecho una vez a la semana, pero normalmente me gusta hacer push-ups y también considero que es un ejercicio de pecho también. Entonces, te voy a ir explicando el ejercicio. Aquí voy a ir corriendo el video. Entonces, vas a escuchar mi voz mientras estoy haciendo el ejercicio. Como te digo, mira este video un día antes de ir al gimnasio y ya tomas nota o más o menos te acuerdas un poquito de los ejercicios y así lo pones en práctica. Una de las cosas que a mí me gusta muchísimo es ahorrar tiempo. Yo normalmente estoy muy ocupada durante el día y el horario de trabajo que tengo que establecer. Lo único que puedo hacer es entre 35 a 45 minutos de ejercicio tengo por día. Entonces, me gusta simplificarme en el hecho de ir al gimnasio, de hacer una rutina, voy a decir, funcional, que lo hago en corto plazo, pero muy eficiente. Descanso poco y procuro siempre ponerle mucha tensión a la forma. Así que vamos, vas a escuchar mi voz detrás de los ejercicios y ahí te voy a enseñar cómo hacer. Muy bien, vamos a empezar con el set número 1 y vamos a hacer 3 sets en total. ¿Qué significa? Que vamos a hacer 3 ejercicios, terminamos y nos movemos a otro set. Aquí estoy haciendo una serie de triceps y hago 10 veces con un peso que yo puedo tolerar, o sea, el máximo voy a decir. Segundo ejercicio, que era lo que les decía, yo descanso poco, brinco la cuerda por 30 segundos. Y el tercer ejercicio, voy a hacer unos push-ups. Este primer set lo que hace es que me hace calentar para seguidamente seguir con los otros ejercicios que les voy a incorporar más peso. El segundo set viene aquí. Pongo una liga entre mis manos y voy a hacer press de pecho. El peso que ustedes ven ahí es un peso que a mí me hace sentirme cómoda y que puedo lograr entre 10 a 12 repeticiones. El segundo ejercicio para mantenerme en movimiento, incorporar un poquito de cardio, hago steps en la misma banca donde estoy. Tomo un plato de 25 libras y hago steps. 5 por cada pierna. Pueden hacerlo intercalado. A mí me gusta más hacerlo una pierna primero y después la otra pierna. Después de eso, hago, brinco la cuerda otra vez por 30 segundos. Y como ustedes ven, aquí yo hago poco descanso y yo creo que ese es el éxito o el resultado que a mí me da trabajar con poco descanso. Poco descanso me hace ser más eficiente mis ejercicios. Seguidamente del segundo set, hago 20 saltos y utilizo la misma banca para hacer esto. 20 en total, todo depende de tu condición física. Y el tercer set y último, voy a hacer un ejercicio y me voy a una máquina de pecho que es donde trabaja la parte superior de mi pecho. No sé cómo explicarles, es la parte como de arriba entre el cuello y el pecho es la parte. Y último ejercicio del tercer set son bicep. A mí me gusta muchísimo esto porque realmente estoy trabajando parte del pecho y también tricep, perdón. Dije bicep y estoy trabajando tricep en el mismo tiempo. Hay un movimiento ahí que si bajas demasiado o si bajas como a la mitad del movimiento, estás trabajando más pecho y si subes como más de la mitad para arriba, estás trabajando más el tricep. Pero al final, chicas, lo que quiero que me entiendan es que la dinámica es así. Hago, estos son tres sets y hago tres veces cada ejercicio. Todo depende de tu condición física. Empieza con, si estás empezando, empieza con un set primero y después puedes incorporarle más series a como yo lo voy haciendo. Pero como ustedes ven, es una rutina muy dinámica. A mí me gusta mucho, termino rápido, le incorporo cardios o no tengo que hacer 45 minutos en la banda que de por sí no me gusta muchísimo. Cuando voy a la banda, voy de 20 a 25 minutos y a veces lo que hago son spring a él. Y con eso me despido. Este es un ejemplo de cómo yo divido mis rutinas. Y si quieren ver más videos, suscríbete, dale like a este video. Y si alguna amiga está buscando alguna rutina, pues pásala para que disfrute de la misma. Y con eso me despido. Bye!